Gente, en este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado Laporta respecto al futuro de Ronald Koeman. Vamos a hablar también de la fecha de llegada de Agüero a Barcelona, lo último del posible fichaje de Jordi Cruyff. Y vamos a ver qué dicen en el Atlético de Madrid del posible trueque entre Griezmann y Joao Félix. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 4 noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Y antes de ver la decisión que ha tomado Laporta respecto a Koeman y que le comunicó ayer al holandés en la reunión, vamos a hablar de la llegada del Kun Agüero a Barcelona. El Barça fichará este verano con total seguridad a un delantero y ahora mismo parece que hay un nombre que está por encima del resto. Se trata del Kun Agüero que se ha convertido en la opción número 1 para el conjunto barcelonista. De hecho, según se lleva días comentando, el atacante del Manchester City estaría ya fichado y sería cuestión de días que el Barça lo hiciera oficial. El de Buenos Aires, que siempre ha gustado mucho, llegaría completamente gratis por lo que es un chollo en toda regla. El 10 del Manchester City termina contrato y llegaría con la carta de libertad, por lo que es una ganga en el mercado que los azulgrana no quieren dejar pasar. Si todo va bien, según informa este miércoles el periodista de Sport 3 Oriol Domenech, el bonaerense aterrizará el lunes en Barcelona para firmar su contrato. La idea era anunciar la llegada del 9 justo después de la final de la Champions League, que es el sábado, por lo que el plan se va a cumplir. En cuanto al sueldo que cobrará en el Barça, según parece se recortará el 50% de lo que estaba ganando en Manchester. En el City se embolsaba unos 14 millones de euros, por lo que en el Camp Nou no pasará de los 7 como mucho. Sin embargo, el jugador se ha guardado unas bajo la manga para compensar la rebaja. Parece que el Kun podría ganar varios millones más por variables en caso de jugar un determinado número de partidos y de alcanzar varios títulos. El argentino confía en triunfar con el Barça, ya que esta sería la forma de acercarse al dinero que estaba ganando en Inglaterra y al que podrían ofrecerle en otros clubes. No obstante, con esta apuesta Agüero ha demostrado que el factor económico es secundario para él. Según se comentó hace una semana, el ex de Independiente firmará hasta 2023 con los culés, aunque su segunda campaña podría depender de los encuentros que dispute la temporada que viene. De esta forma, el Barça se guardaría la opción de prescindir de él en caso que no funcionara o volviera a tener una campaña repleta de lesiones, como esta que está a punto de terminar. El atacante es algo propenso a los problemas físicos desde hace unos años y con su edad es mejor prevenir que curar. La llegada del Kun Agüero será un gran reclamo para terminar de cerrar la continuidad de Leo Messi. Ambos son grandes amigos desde las inferiores de la selección argentina y siempre han querido jugar juntos en un mismo club. El curso que viene por fin podrán hacerlo en la ciudad condal, por lo que Leo va a ver con aún mejores ojos renovar cuando vea a su compañero en la albiceleste vestido de blaurana. Así lo asegura Oriol Domènech en Sport 3. Agüero llega este lunes para firmar su contrato con el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos del posible despido de Koeman estos próximos días. Solo 27 minutos. Eso es lo que duró la famosa reunión de John Laporta y Ronald Koeman que tuvieron ayer por la tarde y donde se suponía iban a hablar de los fichajes y salidas de la próxima temporada. El técnico se sorprendió de lo que el presidente le comunicó y es que le estaba buscando sustituto. La porta le hizo saber que tras reunirse con la directiva su intención era buscar un nuevo entrenador para la próxima temporada y que todo quedaría pendiente a si lo encuentran en los próximos 15 días. Ese es el tiempo que se ha dado de plazo. La porta para encontrar un sustituto al holandés. Tal y como cuenta TV3. Si no llegaran a encontrarlo. Koeman cumpliría el año de contrato que le queda en el Camp Nou. El presidente sabe que echar al holandés cuesta 7 millones y medio de euros por el año de sueldo que le queda. Más otros 5 como penalización a la federación holandesa al echarle antes de que cumpla su contrato. Eso es uno de los grandes impedimentos que hacen que Laporta no haya echado todavía a Koeman. Habrá que esperar pues a las próximas dos semanas por si en el Barcelona tienen nuevo entrenador o no. Pero eso es lo que costaría 12 millones y medio de euros el despido de Ronald Koeman. Vamos a estar muy pendientes a este asunto. Vamos ahora chicos a hablar del posible trueque entre Joao Félix y Griezmann. El pasado de Griezmann es solo eso. Pasado. En el Atlético al menos de momento no se plantean ver de vuelta al 7 con Joao Félix. Están satisfechos. Sobre ello habló Enrique Cerezo con marca. Un trueque Griezmann-Joao Félix. Se habla demasiado y hay cosas que no tienen sentido ni lógica. Lo zanjó de pleno. En ese sentido dijo que por la situación quizá no haya grandes fichajes. Dijo lo siguiente. Puede haber cambios, intercambios, trueques. No digo que no vaya a haber grandes fichajes. Digo que las circunstancias económicas no son favorables. Puntualizó Cerezo. En cualquier caso el presidente está contento con la plantilla colchonera. Y dijo lo siguiente al respecto. Estoy feliz con lo que tengo. Este año va a ser duro porque se ha dejado de ingresar mucho dinero. Y eso repercute en la competitividad. Lo que tenemos que hacer es intentar recuperarlo durante las próximas temporadas. Por tanto no le encuentra sentido a este trueque. Un Enrique Cerezo que es muy consciente de la diferencia de edad. Entre uno y otro 10 años de diferencia. Y en el Atlético lo tienen bastante claro. Por ahora Griezmann no va a volver al Wanda Metropolitano. Y vamos a hablar ahora chicos. Del posible fichaje de Jordi Cruyff como entrenador del Barcelona. Y es que el excanterano del Barça tendrá un descanso del fútbol chino gracias al parón que habrá en la Liga del País Asiático hasta el mes de junio. Semanas que aprovechará técnico de Shenzhen para visitar España. Desde los medios de esta nación comenzaron a especular sobre una posible negociación con Laporta. Los recientes movimientos en el cuerpo técnico de Cruyff encendieron las alarmas en China. Conscientes de que el Barça estaría en la posible busca de un director deportivo que pueda suplir a Koeman en caso de ser destituido. Por lo que Jordi sería un plan accesible para el conjunto culé. Podría llegar con la filosofía bien aprendida, conociendo la estructura del club y para trabajar con Laporta que le conoce bien y en efecto quiere contar con su experiencia y conocimiento dentro del equipo. Sin embargo la posición que ocuparía no sería la del técnico ya que ni siquiera se sabe con certeza cuál sería el cargo. El entorno del propio Cruyff asegura que no hay nada de cierto en esta información ya que el técnico no tiene planes de rescindir su contrato en China. El Barcelona no ha trasladado ninguna oferta y de momento Koeman sigue siendo el técnico por lo que no hay ni un solo paso que permita pensar en el hecho. Incluso el propio viaje a Barcelona está en veremos ya que las restricciones por la pandemia podrían evitar que pase por la ciudad condal en su viaje a España que en primera instancia sí podría realizar aunque de igual manera debe esperar que todo esté resuelto en materia sanitaria para poder incluso tomar ese descanso. Hace pocas horas se confirmó, lo comentemos aquí en un vídeo anterior, el acuerdo entre Hansi Flick y la selección alemana para comenzar un nuevo proceso en el equipo tras 10 años de joking low al mando que dejaría su cargo al finalizar la Eurocopa próxima a celebrarse. Esta noticia cierra el cerco de opciones y favoritos al banquillo del Barcelona en detrimento de Ronald Koeman. Y es que en el caso de Jordi Cruyff hay noticias contradictorias, hay medios que dicen que Laporta lo quiere para entrenar al primer equipo, hay otros medios que aseguran que es para otro cargo dentro del club pero Jordi Cruyff está en la mira de un Laporta que también no pierde de vista ni él ni su junta directiva a Xavi Hernández que gusta y mucho dentro del club. Y es que indudablemente el de Terrassa fue un jugador referente en el mejor Barça de la historia y aboga por un estilo más ofensivo y basado en la tenencia del balón. Cruyffista cuenta con el apoyo en la directiva y también de personas cercanas al presidente que sin estar en la junta también tienen peso por su valía profesional y sus contactos. Xavi también cuenta con la apuesta de exjugadores amigos de él. Eso sí, hasta ahora nadie del club le ha contactado. Laporta no es muy partidario de darle ya el timón del primer equipo a Xavi. Preferiría que pasase antes por el B con el fin de adquirir experiencia en la dirección técnica y en la entidad. Aunque Legarense cree que ya la tiene por su trayectoria en su actual equipo donde ha logrado múltiples títulos en su escaso tiempo en el banquillo. Por tanto, la situación está así. Vamos a ver cómo acaba toda esta historia y quién llega a ser el entrenador la próxima temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!